Para coleando su pento no vi arrear su ganado El hombre tiene talento, trabajador y hombre honrado Para ver pasar los tiempos tiene un amor a su lado Le gusta ser el ganadero, lo ve enferrando becerro Él se pasea en el ciruelo, borralero y pie del cerro Con sus amigos sinceros, nunca escantima el dinero En Rómulo, Espiridión, Trinastria, Arellanes, Vargas Respetado en la región, por la honestidad que carga El toma, tequila o ron, al fin que la leche paga Para todos los amigos viciadores de la región La Lucita de la Buena Para toda la familia de Mejía En San Pedro, en Callao, Oaxaca De estampa al fin el corcel Que Rómulo siempre monta Para una resumorel, para un amigo unas copas Para cuando viaja él, se lleva una de sus trocas Va la vida ordenada, que le ha formado el criterio Señor de resia mirada, con carácter de hombre serio Y amigos y camaradas, ha construido su imperio Como hombre de ley que ha sido, le mete el hombro a la carga Y por eso sus amigos, de las entrañas del alma Le dedican su corrido, Rómulo, Arellanes, Vargas